Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro mis artículos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar una figura que no se trata de un Transformer, sino más bien se trata de otra figura más en versión 12 pulgadas del universo Marvel y bueno, así que le reitero una vez más que esta es mi segunda oportunidad en la que reviso una figura del universo Marvel en versión de 12 pulgadas tal como había revisado el año pasado a la figura de Capitana Marvel y bueno, en esta ocasión es una de los Vengadores o quiero decir en otras palabras por su idioma original como los The Avengers y bueno, y es de una línea llamada, o sea una sublínea llamada Titan Hero Series y se trata en esta ocasión de Capitana América o en otras palabras Steven, Steve Rogers figura de 12 pulgadas de la franquicia de Marvel The Avengers de la sublínea Titan Hero Series y bueno, aquí pueden ver a esta figura de Capitana América o como dice su nombre en inglés, Capitán América y bueno, como ustedes saben, el Capitán América se supone que en los Vengadores es el líder del grupo y se supone que es un super soldado norteamericano de precisamente el ejército norteamericano y bueno, recordemos que antes de pertenecer a los Vengadores perteneció, tuvo asociación con una agencia ficticia llamada SHIELD y bueno, también recordemos que uno de sus aliados uno de sus aliados, por ejemplo, en la película El Soldado de Invierno es Barkey Baines o como El Soldado de Invierno y bueno, recordemos que su pareja es una agente conocida por su alias Agente 30 llamada Sharon Carter y bueno, recordemos que tuvo sus primeras películas aparte de también aparecer en las películas del universo Marvel precisamente de los años 2010, es decir, la década pasada y bueno, bueno, eso es lo mínimo que yo sé de este soldado superhéroe y bueno, vamos a retirar por un momento su escudo, bueno, este es su escudo, podemos ver que bueno, es muy similar así como su traje es muy similar al que aparece en las películas y bueno, podemos ver que es de color rojo con, de color rojo, blanco y azul bueno, el círculo que está en el centro es de color rojo esta línea es de color blanco al igual que la estrella que bueno, es un, que la estrella también es un símbolo nacional de Estados Unidos al igual que este país Chile y bueno, vamos, dejemos el escudo a un lado y bueno, vamos a concentrarnos primero en la figura bueno, bueno, acá podemos ver que, bueno, podemos ver que su, podemos ver que su uniforme de superhéroe es, perdón perdón, es que la, está muy débil la, el, a ver, vamos a, a ver déjenme hacer unos ajustes antes de, eh, continuar espero que esté firme ¿ahora sí? bueno bueno, podemos ver que su traje, su uniforme de superhéroe bueno, es muy similar al, al del, a la versión de la película bueno, podemos ver que, bueno, podemos ver que, eh, 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 los colores que están presentes en su traje en su uniforme son, eh, el azul, el blanco, el rojo bueno, el rojo en estas secciones de, del torso del, del traje bueno, que están acompañados blanco bueno, rojo también para sus guantes y para sus botas al igual que, bueno, y su cinturón es de, de un color, eh, café oscuro y, bueno, podemos ver que, bueno, en su máscara, eh, es de color azul también y podemos ver que, eh, eh, también hay blanco, eh, en la letra inicial de, de su nombre de, de uno de sus nombres que, eh, la letra A, eh, está, es completamente color blanco y, bueno, podemos ver que, eh, hay blanco aquí en estas, en estos dibujos eh, en los costados de sus, eh, de su máscara y, bueno, podemos ver, bueno, mientras que, eh, la, eh, sus secciones faciales eh, como su ojo, su nariz, su boca, esta parte bueno, y sus orejas son de color piel como siempre, como, 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 siempre, como siempre es eh, el, el color de, de la piel de las personas reales bueno bueno, eh, bueno eh, esta, acá podemos ver, bueno esta ranura, no sé para qué será y, bueno, podemos ver que tiene sus brazos, también tiene unas ranuras en las cuales, eh, se le puede poner, eh, su escudo bueno, eh, su escudo también se puede poner no solamente se puede, se les puede poner en sus manos sino que también en estos, en estos hoyos conectores que tiene y, bueno, podemos ver, bueno, podemos ver que en cuanto a la articulación de esta figura, bueno tiene articulación completa en la cabeza hacia la izquierda y hacia la derecha también, eh, también tiene algo de articulación también tiene un poco de articulación hacia, hacia arriba en la misma cabeza bueno, eh, los brazos también tienen articulación hacia hacia los lados eh, también eh, articulación completa hacia atrás, hacia adelante eh, hacia atrás hacia los lados hacia atrás no, hacia hacia, hacia atrás y hacia adelante eso quería decir, bueno también tiene articulación en las piernas hacia hacia los lados eh, hacia, hacia adelante casi no, o sea, hacia atrás casi no tiene pero sí hacia pero sí hacia hacia, hacia adelante y hacia atrás bueno, como yo ya lo dije casi, eh, no tiene casi no tiene bueno, ahora vamos a volver a instalarle eh, su escudo pero esta vez se lo vamos a instalar eh, en su en uno, en su brazo en su brazo derecho eh, y bueno ahora vamos a compararlo con eh, las con la con las dos eh, super heroínas que tengo que son tanto de DC Comics como de como de Marvel que son las siguientes bueno esta es un acá una doble comparación con eh como yo ya dije con dos eh con dos muñecas super heroínas de de del universo tanto de Marvel como de DC Comics que son por ejemplo eh bueno eh déjenme ajustar a esta por esta está un poco débil bueno acá está al lado por en este lado tenemos a Starfire del universo DC Comics de la serie DC Super Hero Girls y este al del universo Marvel a Capitana Marvel o Carol Danvers como quieran decirle y bueno bueno eh son casi de la misma estatura estas tres figuras como ustedes pueden apreciar eh así que no no tienen no tienen casi nada de diferencia estas estas tres figuras eh en en cuanto a su estatura y bueno ahora estas las vamos a hacer las vamos a apartar eh estas las vamos a apartar y bueno eh recomendarla eh bueno se la recomiendo 100% a los fanáticos del universo Marvel y bueno y también recomendarla a a a a a a los fanáticos de cualquier superhéroe sea de de Marvel o de DC Comics también se la recomiendo 100% también se lo recomiendo a los fanáticos de Capitán América y también a los de los Vengadores y bueno y esta figura yo la compré eh hace muy pocos días en un supermercado acá en Santiago eh no me acuerdo cuánto me costó pero eh no fue barata eso sí y bueno y ahora eh en algún momento voy a volver a conseguir a tratar de conseguir otra otra figura más de del universo Marvel y bueno y espero conseguir también eh otra del universo DC Comics y bueno eh ahora con esto se cierra este video review recuerden por favor cuando vean esto de comentar eh de poner me gusta de de suscribirse con esto último activar la alarma notificaciones y compartir cada video review eh hecho totalmente por mí y bueno con esto me despido nos vemos soy TF Coyote F1 camifuera chao